bueno pues yo quisiera agradecer la invitación que se me hizo para compartirles bueno un poco de la experiencia que he tenido con en esta pandemia no agradecer a usted maestra licenciada norma angélica gómez ríos por su empeño a todos los colegios participantes y este pues a las presidentas de los colegios que esté a la presidenta de mi colegio mónica pedrosa por todo el empeño que le ponen que le ponen en esto en este trabajo bueno el objetivo específico es el objetivo general de esta charla de media hora es que las y los participantes conocerán los lineamientos generales para el uso del equipo que requiere la atención de pacientes que presentan sarkov 2 así como las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio por la exposición laboral los objetivos específicos bueno este son conocer el tipo de equipo que se debe de utilizar de acuerdo a las funciones que realizan y también sensibilizar acerca de las acciones que aumentan la eficacia del uso de el equipo de protección personal la situación por la que estamos pasando representa un gran reto para los trabajadores de la salud porque debemos y queremos cumplir con nuestro trabajo sin embargo corremos un riesgo mayor de contagiarnos que el resto de la población quisiera encaminar esta charla en dos sentidos una sería la información básica sobre el equipo de protección personal de acuerdo a las funciones de trabajo social que esto es varios de los temas que estaban contemplados ya los ya los mencionó antes la maestra claudia entonces trataré bueno de mencionarlos pero de una forma muy breve porque creo que ella fue muy clara sobre la parte técnica sobre el cómo llevar el protocolo tanto del equipo de color tanto de la colocación como el retiro no y la otra parte o el otro punto a donde va a estar charla es a la sensibilización y corresponsabilidad de uso y manejo del equipo de protección personal creo que a pesar de ser personal de salud que está expuesto que vive día a día los estragos de esta enfermedad en ocasiones tal vez podemos tener algunas acciones que limiten o que de alguna manera no ayuden en nuestra protección entonces bueno haciendo énfasis en qué cada equipo de protección bueno requiere una constante evaluación de riesgo sí por el tipo de interacción que se tenga con el paciente ya los modos de transmisión de la enfermedad o los mecanismos de transmisión fueron mencionados por la maestra claudia sí bueno vemos que el más frecuente es por el contacto por gotas por aerosol y no sé si me puedan apoyar con la siguiente diapositiva creo que es un es algo importante el concepto del equipo de protección personal podemos cambiar la diapositiva maestra por favor entendemos que el equipo de protección personal se define como todo equipo aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales continuamos por favor con la siguiente diapositiva que el personal de salud cuente con lo indispensable para su protección realmente disminuye la ansiedad y el estrés laboral el personal de salud en este momento vive una situación realmente agobiante y se los digo por porque estamos como como en las zonas no y entonces tenemos que enfrentar estos nuevos problemas sí por la pandemia pero también está este miedo de contagiarnos y a la par el riesgo de contagiar a nuestras familias en la siguiente diapositiva como ya lo mencionó la maestra carmen bueno vemos en los elementos básicos del equipo de protección sí que son la bata el gorro el n95 la careta la protección ocular que son los goggles y los guantes creo que la en esta parte de las acciones que aumentan en la eficacia del equipo de protección personal sí primero es la dotación constante de componentes bueno sí creo que para la institución es debe de ser prioridad el cuidado del personal la segunda es la capacitación teórico práctica sobre las medidas de prevención y control los pasos apropiados para la colocación retiro y desecho del mismo este curso creo que es un gran esfuerzo y cumple con la función de tener una una capacitación teórico práctica una capacitación teórico práctica sobre muchas dudas por ejemplo me llama la atención la la pregunta que la pregunta que hicieron respecto a si realmente corremos riesgo de estar en 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 contacto con con cadáveres no que yo creo que esta es una actividad que en muchos hospitales bueno se ha absorbido por parte de trabajo social el proceso de de identificación el optar por el uso correcto de de acuerdo a las actividades y zona de trabajo y una es sensible sensibilizar al personal sobre la importancia del manejo y el uso del equipo de protección personal es importante mencionar que bueno en la evaluación que se ha hecho directamente como lo dijo la maestra norma angélica trabajo social no ha sido visto como personal de primera línea me gustaría mencionar que trabajo social es el primer contacto de la familia sí familia que puede ser también positiva trabajo social se involucra en esta parte de las defunciones trabajo social este informa a los familiares y está en contacto directo con ellos esta tabla fue una de las que presentó la maestra claudia me gustaría hacer énfasis en la parte cuando se solicita material de protección personal para el personal se nos incluye como en el área administrativa el área administrativa el área administrativa bueno cuando se se piensa que no se tienen contacto con los pacientes las acciones que se realizan es mantener una distancia de 1.5 al menos de higiene de manos al menos de higiene de manos y pues lamentablemente refiere que no aplica el en cuestión al cubrebocas o etcétera el personal administrativo con tareas que tienen contacto con pacientes pues las acciones son mantener una distancia de 1.5 al menos de higiene de manos y bueno que tengan cubrebocas quirúrgico y por ejemplo en las áreas que no no exista este como exposición aerosoles o que tengan alguna oficina con acrílico pues incluso se les se les dice que no pueden que pueden no tener cubrebocas la siguiente por favor ok esto lo proyecto la maestra claudia también y es como me coloco el equipo de protección personal creo que es importante siempre conseguir las las técnicas adecuadas les comparto que al inicio ya en abril cuando comenzó cuando las unidades empezaron a adecuarse y equiparse los personas el personal de enfermería bueno nos ayudó en la capacitación considero que es muy importante si ustedes son trabajadores que están en áreas de hospitalización aunque no estén directamente en áreas cobitas que el personal tenga la capacitación para saber incluso cómo vestir y desvestirse puede puede sonar fácil sin embargo tiene una técnica y tiene todo un procedimiento como bien lo dijo la maestra claudia en el momento del retiro del equipo es justamente cuando el personal corre mucho más riesgo de infectarse para el retiro este considero importante mencionarles que el primer paso bueno se realiza la desinfección de los guantes como solución a base de alcohol se retiran los guantes de forma lenta y segura en cada paso se realiza una higiene de manos con solución a base de alcohol el retiro de la bata como cuarto paso nuevamente realizar la higiene de manos en caso de traer gorro quitárselo asegurándose que no se toque la cara externa del equipo que toque la piel realizar higiene de manos con solución a base de alcohol retirar lentamente los gogles o careta asegurando que no toque tus ojos o área periorbital nueve realizar higiene de manos con solución a base de alcohol retirar la mascarilla quirúrgica y realizar nuevamente una higiene de manos es importante realizar una supervisión y utilizar una lista de verificación en las áreas que son realmente covid como medida de bioseguridad existe un observador siempre esto es importante que puede corregir en caso de que la técnica sea mal implementada y realizar una valoración en caso de que alguno de los de las personas que están en estas áreas bueno tengan alguna o presenten alguna sintomatología recordemos que los protocolos bueno siempre funcionan si se aplican de una forma adecuada no solamente bueno para para concluir creo que es importante que de acuerdo al área yo creo que el equipo está encaminado de acuerdo al área y a las actividades que realicemos sin embargo trabajo social su trabajo está con el usuario el trabajo no es administrativo como les comenté nosotros somos el primer contacto de la familia una familia que puede estar contagiada hacemos el manejo de pertenencias hacemos el manejo de pertenencias pertenencias que pueden ser objetos infectocontagiosos si en algunos hospitales como ya se dijo bueno se involucran en la entrega y el reconocimiento de cadáveres trabajo social es el primer contacto de los familiares que pueden estar también contagiados trabajo social no es administrativo si por eso es que nosotros estamos como en la primera línea ahora también quisiera comentar algunas situaciones que se pueden presentar y porque las he visto en la práctica no yo creo que como trabajadores si bien sabemos que el equipo de protección pues ha sido limitado no como dijo la maestra es un tema controversial es un tema sensible pero también qué responsabilidad tengo yo para asegurar mi bienestar y creo que a veces bueno deslindar la responsabilidad hacia la institución puede ser puedo más fácil sin embargo en el manejo del equipo existe gran parte como dijeron el equipo más caro a veces no es el más efectivo existen acciones o actividades que nos ponen en riesgo a pesar de contar con el equipo de protección esto puede ser por ejemplo el aglutinarse en zonas comunes como por ejemplo puede ser la cafetería del mismo hospital el manejo inadecuado del uniforme cuando se presentan en cuando llegan a casa el no respetar la distancia con los propios compañeros si incluso el no saber la técnica correcta del lavado de manos incluso hasta puede ser algo como no optar el como el no acatar el hecho de traer el cabello suelto si el uso de maquillaje el uso de de joyería no creo que es importante reconocer que tenemos una corresponsabilidad que esto es la responsabilidad compartida con la institución que también es responsable de abastecernos y nosotros de optimizar el equipo de protección personal yo agradezco infinitamente la invitación sé que es un tema corto pero espero haberles compartido como un poco de la experiencia que se tiene en un hospital en donde se están atendiendo a pacientes con esta enfermedad muchas gracias maestra Lucía ha sido también muy importante su participación principalmente porque tiene que ver directamente con lo que lo que requiere trabajo social y cómo utilizar el equipo para nuestras colegas y también saber cuáles pueden ser los elementos que están contribuyendo para el mayor cuidado de nosotras en el área hospitalaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!